Con esta información desde estudios tienen una presunta microtraficante de droga en el noroeste de Guayaquil. Entre las evidencias incautadas durante la prensión consta un chaleco de la Policía Nacional. La mujer fue detenida en presunto delito flagrante mientras comercializaba la sustancia prohibida. Al parecer, el negocio ilícito marchaba bien para la sospechosa, ya que se le encontró gran cantidad de dinero en efectivo. En la cooperativa El Fortín fue encontrada con un cruce de manos con los consumidores y a través de una denuncia reservada por los agentes de policía la prenderon. Los moradores del sector han hecho las directivas denuncias por lo que los señores agentes se trasladaron al lugar a verificar los hechos. Su captura se realizó la noche del jueves en el sector del Fortín en el noroeste de la urbe. Entre lo incautado, existen también dos proyectiles de arma de fuego de largo alcance y un chaleco de la Policía Nacional. Aparentemente es un chaleco que es de obtuvosa procedencia, pues es posible que los mismos consumidores, pues en el intercambio de la sustancia, hayan dejado que el chaleco en prenda. Informó Jorge Salazar.